13 13 14 15 15 16 19 20 20 20 21 22 23 24 25 25 25 26 26 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 31 32 32 33 31 32 33 34 35 35 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 37 38 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Por qué tengo zafiro? Gracias. Vale, vamos a mejorar lo que hemos dicho. Gracias. Gracias. Ok, vamos a darnos una vuelta. Gracias. 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 De hecho. Ahora vuelvo. Gracias. 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 125. Ahora mismo es full esperar. Prácticamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?